El día de ayer no estaba en votación, o la pregunta de ayer no era si queremos que se pague los 10 millones o no queremos que se pague los 10 millones. Porque ahora se nos dice que con nuestro voto el municipio va a pagar 10 millones de dólares. No, eso es una mentira. El día de ayer lo que estaba en votación era cambiar el uso de suelo de las calles, por así llamarlo, de las calles Teodoro, Eleodoro Ayala y Parque, darles una nueva figura legal, supuestamente para plantear nuevamente el juicio al Tribunal Contencioso Administrativo para que ellos decidan, decidan o no, porque el tema no era vinculante. Para Juan Manuel Mantilla lo que se pretendió es echar la culpa a los concejales de acciones que el alcalde debió haber desarrollado hace años. Por la falta de una defensa eficiente a la municipalidad e indilgar la responsabilidad a los concejales que hemos votado de acuerdo a lo que establece la ley y absolutamente lo que dice la ley. El concejal advirtió que en un documento emitido el 28 de junio por el Procurador General del Estado, donde recomienda se archive la causa, no tiene validez para la Corte Constitucional de Justicia. Tomarnos del pelo a los concejales y a la ciudadanía como niños, no peor que niños, con una insolencia total, con una falta de respeto única. Y esto, el 25, cuando ya llegó esto a la municipalidad, esto ya estaba desestimado. Entonces, ¿el alcalde qué quiso hacer? Vibarachamente, decir, no, esto no está, esto es nuestra salvación. Esto ya estuvo desestimado. Entonces, el alcalde mintió en el consejo, mintió a los concejales que actuamos de acuerdo a la ley, mintió a sus concejales y ha mentido a los ciudadanos. Hilda Herrera explicó que los recursos legales llegaron al límite, las posibilidades de rever los costos de los predios también, por lo que era inútil continuar, señaló. El tribunal nos está dando un mensaje a la municipalidad, que nos está diciendo, señores, ustedes ya llegó al límite en donde alargaron los recursos por más de, desde el 2012 hasta acá, son cinco años, alargaron todo tipo de recursos. Y si ustedes siguen haciendo esto, seguramente va a ir a un tema penal. Y por eso están notificando a Fiscalía. Con imágenes de Diego Martínez, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.